Adelante. Señora Cayetana, ya llegaron los jóvenes. Voy, Olivia. Dile que los espero en la alberca. Que se pongan cómodos. Sí, señora. ¡Ciego! Ay, ¿pero qué le pasa a Loli? Tiene un poco que está dejando bajar a sus dios. ¿Será porque a mi reino llegaron tres jóvenes hermosos? Diego, mi Diego. Cada día estás más hermoso. ¿Y los otros? Alberca esperándote, tía. No los hagamos esperar. Nos la vamos a pasar muy bien. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola, tía! ¿Qué pasa, tía Caín? ¿Así vas a entrar a la alberca? ¡Ay! ¿Y qué tal las cimas? ¡Uh! ¡Qué guau! ¡Así sí, tía! ¡Uy! ¡Esta la rechó! ¡No, no, no! Diego, octubre a servir las bebidas. ¡Bien! ¡Esto es el agua! Está genial el día. Le dio al verbo. ¡Bien conmigo! Está muy bien. Hoy en día estaba pensando... ¿Cuál va a ser el siguiente reto? El siguiente reto va a ser, a ver, a ver, a ver quién se acaba la bebida primero de los tres. Dos mil pesos vale este. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Gané! 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 Dos mil pesos acumulados, 100 pesos. El siguiente reto va por cinco mil pesos. ¡No! A ver, ¿cuál de los tres aguanta más debajo del agua? ¡Va! 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 ¡Ya llegué! ¿En dónde has estado todo el día, Diego? Que en el celular pudiste haber contestado. Pues, en la casa de la tía Cayetana. Ahí estuve con mis primos y estuvimos con ella todo el día. Yo no sé qué les da a la tía Cayetana que todo el día quieren estar en su casa. ¿Vas a cenar? Eh, no. No, gracias, ma. Ya cené con mi tía. Y diversión. Nos da mucha diversión. Es que... Es que la tía Cayetana es súper buena donde es muy relajada, pa. De hecho, hoy estuvimos jugando a ver quién duraba más tiempo bajo el agua y... Yo perdí. Es que soy malísimo. O sea... Y al final, ¿qué gana, no? ¿Qué? Dinero. La tía Cayetana a cada reto que jugamos le pone cierta cantidad de dinero. Y, pues, el que gane se lo queda. Eso lo hace más padre, ¿no? Sí. Ah, que mi hermana no sabe ni en qué ni cómo gastar su dinero. Mira, tan guapa que es y con bastante dinero. Como para quedarse soltera, ¿no creen? Vamos con un tía Cayetana. Vamos, vamos, vamos. Un parcito de repente por ahí. Mariana es como para mí. O como para mí. O como para mí. Pero... ¿Se dan cuenta que Mariana no se fija en nadie? Como que no voltea a ver a ningún hombre. Ay, papá. ¿Cómo crees? Hola, Mariana. Mira. O sea, ¿qué le pasa? ¿No tiene sangre en las venas o qué? Somos guapos. Todas deberían fijarse en nosotros. Y ella ni siquiera se atreve a sonreírnos. ¿Qué le pasa? Le pasa que es muy bonita y muy... recatada. Ja, ja, ja. ¿Estás en Alela tú? Hola. Me llamo Cayetana. ¿Y tú? Patricio. Me gustas. Cuánto por tenerte. Lo platicamos. Me camino al hotel. ¿Hotel? No soy de hoteles, cariño. Vamos. ¡Salud! Salud. Salud. Al fondo. Claro. Bueno. Y cuéntenme, ¿qué han hecho? Ay, pues ya sabes, tía. Lo normal. Una aventura por aquí. Otra por allá. No sé. Lo normal. ¡No! Tendrás que contarnos todo, Diego. Bueno, ¿eres qué? También, también tenemos nuestras aventuras por ahí, tía. ¿Cómo crees? Cállate. Cállate. Yo ayer tuve un viaje hasta las nubes con una chava que está guapísima. Pero no más guapa que Mariano, ¿sí? No. Mariana. Mariana. Mariana sí que está guapa. Es más, sabemos que es bellísima. Sí, muy bien. Pero ¿saben lo que realmente la hace tan atractiva y lo que nos hace como desearla tanto? ¿Qué? Mojegata y virginal. Virginal. Nadie es virginal. No hay mujer virginal cuando se nos sabe llegar. Los reto a ver cuál de los tres hace caer esa virginal. El reto es seducirla y quitarle lo virginal. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿De cuánto dinero estamos hablando? Cien mil pesos. ¡No! ¿Qué? ¡El premio, carajo! ¡Si le entra! 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 Sí, ya bueno, buen rato. Hola, Mariana. ¿Me ves un letrero que diga conquístame? No, ¿verdad? Entonces, desaparécete. Buenísima, hermano. Mis respetos. Dios mío. Hola, Mariana. Hola. Te voy a ser sincero, Mariana. Me gustas mucho. Me encantaría si en algún momento me des la oportunidad de invitarte a salir, conquistarte. Estaría bien, pero tú a mí no me gustas. No eres mi tipo. Así que no, no hay ninguna posibilidad de conquistarme. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? No, no, no. Creo que me rompí el pie. ¿Te duele mucho? Sí, sí, sí. Me duele mucho. Ay, por favor, no seas mal donde iba a mediar a mi coche para ir al doctor. Por favor. ¿Estás loco? Tú lo puedes manejar así. Yo te llevo a los coches. ¿Y tal? ¿Cuál es tu auto? Sí, sí. Dame tus llaves. Sí, sí. Ven, ayúdame a levantarme. Tranquilo, tranquilo. Ayúdame, no te puedo. Ay, muchas gracias, Mariana. Te llamas Mariana, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Diego. Oye, tienes bonitos ojos, ¿eh? Gracias. Sí. Tú también. Gracias. Bueno, ya. Pobrecito, te duele mucho, ¿no? Sí. Ya te llevo al hospital. Ay, creo que sí me lo rompí. Oye. Güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, caray! Ya lo rompí. Ya lo rompí. Muy bien. Pues, ya lo rompí. O algo más íntimo que no pueden estar viendo. Es literal. Te ganaste esos cien mil pesos, Diego, ¿eh? No te quede... ¡No! Estoy muy orgullosa de ti ¿Lo ves? De vigilar la niña no tenía nada Así somos las mujeres Nos hablan bonito al oído Nos fingen amor Nos dicen que nos aman y caemos redonditas ¿Redonditas? ¡Redonditas! ¡No! 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 ¡Sin mi celular! ¡No! ¡No! Todas las mujeres son así Y algunas Unas son las coquillas ¡No! 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 Patricio Cayetana Te veo a las cuatro en mi casa Pasaste el reto Entonces regálame unos 15 de cardenal Por favor ¿Eres el nuevo coach? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? En mucho ¿Te gustaría ganarte un dinero extra Entrenándome en mi casa? Por supuesto ¿A qué hora y en dónde? Con dinero Hasta el más virginal Cago Anota mi teléfono Sí ¿55? ¿Qué? Señora Cayetana Su visita ha llegado Me perdí Pero ya llegué A la alberca Sigue Así 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 Acércate No, no es posible ¿Qué pasó, tía? La hija de Roberto Monte Carlo Fue presentada noche en sociedad Y no fuimos invitados ¿Qué hacen ellos acá Si vivían en Monterrey? ¿Pero de quién hablas, tía? No entiendo De Roberto Monte Carlo Y su familia Él es Roberto Monte Carlo Ella es Vanessa Su esposa ¿Y ella? Tamara Su hija Oiga Tamara no está más Está bellísima Muy bonita Es más La quiero para mí No ¿Qué pasó? Tú siempre quieres todo es para ti ¿Por qué? Es para ti O sea, yo quiero Tenga la fe Porque tiene ojos claros Yo tengo ojos claros también Oye, tía ¿Y por qué me pediste Que me quedaras Y ya mis primos se fueron? Porque el siguiente reto Quiero que lo hagas tú solo, Diego Somos iguales Aparte de los tres Tú eres mi consentido ¿Qué reto tengo que hacer Y de cuánto dinero Estamos hablando? Este Es el reto de tu vida, Diego Trato que si cumples El premio será dejarte Como el único heredero De toda mi fortuna No manches, tía ¿Me estás hablando en serio? Pues tú dime Que tengo que seguir Lo hago Debes seducir a Tamara La hija de Roberto Montecarlo Debes hacer que te ame Debes hacer que se entregue a ti Y luego Debes de romper el encanto Terminándola ¿Aceptas? Ya sé dónde encontrarte, Tamara Bueno, entonces Se cambian Y las veo en la cancha ¿Sí? ¿Sí? Vale ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perdóname Sí, 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 sí Todo bien No te preocupes De verdad, qué pena Discúlpame ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, sí, todo bien Soy Tamara Montecarlo Mucho gusto Diego Torralta Pues, un gusto, Diego Nos estamos viendo Bye Oye, Tamara ¿Te gusta jugar a tenis? Sí, de hecho Voy para allá Oye, ¿y si vamos a jugar Para empezar Con otro sabor de boca A nuestra amistad? Bueno Está bien Vamos A ver qué tan bueno eres Uh, vas a ver ¡Esto! ¿Quién te volvió a ganar? Yo te gané otra vez Gracias Es que Es que no es justo También tú eres muy buena Pero te roto otro set, ¿va? ¿Ah, sí? ¿Y si te gano de nuevo ¿Qué ganaré? Una comida ¿Te late? Bueno Me late A ver si ganas Vas ¿Cómo vas con el reto Mi caballo de Troya? ¿Caballo de Troya? Sí Eres mi caballo de Troya Mi preciado regalo Mi preciado heredero Claro Solo y únicamente Si cumples a la perfección El reto que te di ¿Cómo vas? Perfectamente bien, tía Le hice contacto con Tamara Y nuestro aquí en sus redes sociales Y fue el que lo fue al que frecuenta El primer paso ya está dado Ya nos conocimos Ya jugamos tenis Ya sacudimos juntos No me equivoqué contigo, Diego Somos iguales Yo sabía que tú eras Mi caballo de Troya Perfecto Ay, Aldo y Max No son nada a tu lado Eres el mejor, Diego ¿Y? ¿Qué sigue con Tamara? Pues al rato Iremos a comer al club deportivo Y tal vez Ya en la noche Vayamos a bailar un poquito No, tal vez La llevas a bailar Y por dinero No te detengas, Diego Que dinero Es lo que sobra Tu abuelo Mi padre Supo repartir muy bien Su dinero En partes iguales Entre sus hijos Él sabía que yo no me iba a casar Por eso me dejó bien protegida A las mujeres Nos encantan los regalos Las joyas Iremos hoy mismo A una joyería A comprar el regalo Con el que le vas a llegar a Tamara Una mujer Siempre Sucumbe ante una joya Siempre Salud, tía Salud, mi amor ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? Ok, está bien Entonces ya le llenas Pero Les iba a preguntar ¿Qué? Diego Avanza tantito más Ahí quédate No abras los ojos Ciérralos Ciérralos, ciérralos ¿Qué pasa? Tú quédate ahí ¿Qué pasa Tamara? Ahí quédate No te muevas No abras los ojos ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver Voltea, voltea, voltea Así No los abras ¿Confías en mí? Yo te digo Ya casi Ábrelos ¿Soy yo? Sí Sí Ayer estaba en mi cuarto Y estaba pensando en ti Y me levanté A dibujar ¿Te gusta? A mí muchísimo No sabía que dibujaras Y también, Tamara Muchas gracias Oye, yo también pensé en ti Y también te traje un detallito Ay Espero te guste ¿De verdad? Gracias Pero no No debiste, Diego Mira, la verdad Yo no soy tu amiga Para que me regales Regalos caros O joyas Yo soy tu amiga Porque me caes bien Y porque me divierto contigo No, no, no Sí, sí Yo sé, Tamara Pero, o sea, es que Pensé en ti Y te lo quise comprar Así como tú hiciste Este dibujo para mí Tienes razón Lo acepto Muchas gracias Aunque, ¿sabes? No sé, siempre He pensado que Las joyas Son Muy frías Y duras Siento que La joya Más bonita De una persona Es su corazón ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí Todo bien Es que Sí, sí Pasa y mucho Mira, Tamara Estos días que hemos salido Yo Tamara, yo Yo me he enamorado de ti Te amo Te amo y quiero que seas mi novia Diego Yo también siento cosas hermosas por ti Y cómo decirle que no a mi corazón A tal petición Si yo también te amo Te amo con todo mi corazón Con toda mi mente Sí Me gustas mucho, Cayetana Disfruto mucho estar a tu lado Estoy comenzando a sentir cosas por ti, ¿sabes? Me gustaría llevar bien las cosas contigo Estás comenzando a sentir cosas por mí Te gustaría llevar bien las cosas conmigo No me vayas a salir con que te enamoraste de mí, Gabo Sí, Cayetana Te amo Y me gustaría que fueras mi novia y casarnos Ay, no digas estupideces, Gabriel Todo iba bien hasta ahora que rompes con el encanto ¿Por qué te molesta que te diga que te amo? Porque acabas de terminar con nuestra aventura Vístete y lárgate de mi casa Y no vuelvas a buscarme Haré que te corran del gimnasio Para que no te vuelva a ver nunca más Atreverte a hablar de amor a mí Ay, vaya manera de echarlo a perder todo Vete, vete Lárgate de mi casa Vete Ah, sí, Tamara, sí, ándale Bueno, por estar contigo a solas Por favor, vamos, ándale Diego, es que yo nunca he estado con un hombre Oye, pero yo no soy cualquier hombre Soy tu novio El amor de tu vida, ¿no? ¿Tú me amas, Tamara? Ay, Diego, sabes que sí te amo Yo te venté muy mucho Y yo tampoco he estado nunca con una mujer a solas Entrégame tu amor Entréate a mí Entrémonos, ¿sí? Entrémonos, ¿eh? Entrémonos, ¿nisoo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya me acosté con Tamara Pruebas, quiero pruebas, Diego Qué desconfiada Está de por medio toda mi herencia, Dieguito ¿Traes pruebas o no? No, Diego, ¿qué haces? Muy bien, Diego Por algo eres mi consentido Que tanto te ama, ¿eh? ¿Por qué? Mucho Tamara es de esas niñas que solo se entregan por amor y no por placer y aventuras Yo fui su primer hombre Eso me complace mucho más Eso quiere decir que está plenamente enamorada de ti Loca por ti Oye, tía, pero es que no, no, no entiendo ¿Por qué quieres dañarla? ¿Para qué dañar a su familia? Cosas mías, Diego Tú ocúpate de lo tuyo Del reto solo te falta un paso Terminarla Dejarla Y que sufra de amor por ti El testamento nombrándote mi único heredero está listo Solo falta que lo firme En cuanto tú termines con el reto pactado Y en cuanto termines a Tamara y la hagas sufrir, llorar Yo voy a firmar esos documentos ¿Puedes o no puedes? Claro que puedo Yo siempre puedo ¿Por qué me estás terminando, Diego? ¿Qué hice mal? Es porque me acosté contigo, ¿verdad? Era lo único que buscabas de mí Qué tonta fui Mira lo que traje para darte con tanta ilusión Es un corazón Y era para ti El símbolo de que mi corazón es tuyo Porque te amo plenamente, Diego Porque yo sí te amo Y este corazón, como mi corazón, son tuyos Y mi corazón está roto Y este corazón también se rompe Así está mi corazón en este momento Roto Destruido Tamara, Tamara, no te vayas Tamara, espérate, por favor, Tamara ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no debí enamorarme Eso es lo que pasa No vale la pena llorar, mi niña Porque él te hace daño Además, el primer novio pues siempre duele mucho Pero ya vas a ver que van a venir otros pretendientes Y te van a querer mucho, mi amor ¿Quién es, hija? Dime, Tamara, yo no quiero que nadie te haga llorar Dime quién es No es nadie, papá Ella mañana se va a pasar y voy a estar mejor Te lo prometo Gracias.